Nosotros acá estamos cortando el cabello gratis para todas aquellas personas que lo quieran donar. El mínimo es de 20 centímetros, pero también pueden donar mechones del medio. ¿Se ha presentado gente? Sí, hasta ahora bastante gente. ¿Le sorprende esta movida, la respuesta que hay de la gente? Sí, no es la primera vez que hacemos este tipo de eventos y acá, exactamente en este lugar, es la segunda vez. Y sí, siempre viene mucha gente, así que siempre nos pone muy contentos y siempre es un éxito. ¿Hay gente que conoce la movida o que quizás pasa, observa y decide donar? Hay gente que lo ve por redes y dice, bueno, tal día voy. Pero algunos pasan, preguntan, le copan la idea y se cortan. O si no dicen, yo tengo en mi casa, después te mando para traerte y así. ¿Tiene que tener alguna característica en particular el cabello? No, no importa si está teñido, si tiene canas, no importa. La única condición es que esté limpio y venir con buena onda. ¿Qué es lo que hacen ustedes después con este cabello? El cabello lo mandamos a un banco de pelucas en Esperanza. Y bueno, allá confeccionan las pelucas oncológicas o para personas que tengan cualquier otra patología. ¿Ustedes hace cuánto que vienen haciendo este tipo de movidas? Y la movida de Mechones Solidarios empezó en marzo del 2020. Pero con los eventos empezamos en 2021 recién y bueno, medios esporádicos por el tema de la pandemia. ¿La idea es continuarlo, ir por otras partes de la ciudad? Sí, sí, sí. Fuimos a Santo Tomé, fuimos a Montevera y la idea es seguir expandiéndonos y llegar a la más cantidad de gente posible. ¿Hay gente que se puede comunicar con usted como también a lo mejor cortarse el cabello en su casa y acercárselo? Sí, se pueden comunicar con nosotros al 342 476 6656 o por nuestras redes que son Mechones Solidarios Santa Fe.